Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Segundas Vísperas Solemnidad de la Ascensión del Señor Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Retorna victorioso la cruz en mano en yesta, como un cetro, como la llave que abre el paraíso, y a su lado retornan los cautivos, vuelto en gozo las lágrimas y el duelo. Jesús entra en el cielo. Vuelve el Esposo Santo, el Hijo más hermoso de la tierra, regresa coronado de su viaje, y la iglesia, la esposa de su sangre, lo acompaña radiante de belleza. Jesús entra en el cielo. Alzad vuestra esperanza, porque ha quedado el áncora clavada. Si la tormenta agita el oleaje, no se agite la fe del navegante, que en la ribera a Cristo nos amarra. Jesús entra en el cielo. El Padre Dios se goza, porque descansa el Hijo en su regazo. Al retorno triunfal de la pelea, goce la iglesia, goce en su cabeza, y alabe por los siglos a su amado. Jesús entra en el cielo. Amén. Salmo 109 Antífona Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Señor, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Aleluya. Salmo 46 Antífona Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Aleluya. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete a los pueblos, y nos sojuzga a las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Aleluya. Cántico de Apocalipsis. Antífona. Ya ha entrado el Hijo del Hombre en su gloria, y Dios ha recibido su glorificación por él. Aleluya. Gracias te damos, Señor Dios Omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya ha entrado el Hijo del Hombre en su gloria, y Dios ha recibido su glorificación por él. Aleluya. Lectura breve Primera carta de Pedro Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables para conducirlos a Dios. Como era hombre lo mataron, pero como poseía el Espíritu fue devuelto a la vida. Lo que actualmente los salva no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo. Se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Responsorio breve Cántico evangélico Antífona Oh Rey de la gloria, Señor del Universo, que hoy asciendes triunfante al cielo, no nos dejes huérfanos, envía hacia nosotros la promesa del Padre, el Espíritu de verdad. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Rey de la gloria, Señor del universo, que hoy asciendes triunfante al cielo, no nos dejes huérfanos, envía hacia nosotros la promesa del Padre, el Espíritu de verdad. Aleluya. Preces Aclamemos alegres a Jesucristo, que se ha sentado hoy a la derecha del Padre, y digámosle, Cristo, Tú eres el Rey de la gloria. Rey de la gloria, que has querido glorificar por medio de Tu cuerpo la fragilidad de nuestra carne, elevándola hasta la gloria del cielo. Purifícanos de toda mancha, y devuélvenos nuestra antigua dignidad. Cristo, Tú eres el Rey de la gloria. Tú que por amor descendiste hasta nosotros, haz que también nosotros, por amor, subamos hasta Ti. Cristo, Tú eres el Rey de la gloria. Tú que prometiste atraer a todos hacia Ti, no permitas que nosotros seamos apartados de la unidad de Tu cuerpo. Cristo, Tú eres el Rey de la gloria. Tú que nos has precedido al cielo, en Tu ascensión gloriosa, haz que te sigamos ahí con nuestro corazón y nuestra mente. Cristo, Tú eres el Rey de la gloria. Ya que te esperamos como Dios, Juez de todos los hombres, haz que un día podamos contemplarte en Tu gloria y majestad, junto con nuestros hermanos difuntos. Cristo, Tú eres el Rey de la gloria. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Concédenos, Señor, rebosar de alegría, al celebrar la gloriosa ascensión de Tu Hijo, y elevar a Ti una cumplida acción de gracias. Pues el triunfo de Cristo es ya nuestra victoria, y ya que Él es la cabeza de la iglesia, haz que nosotros que somos Su cuerpo, nos sintamos atraídos por una irresistible esperanza, hacia donde Él nos precedió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Amén. Amén.